Voy por la vida, voy por el mundo Una sonrisa y el amor busco profundo Por los caminos desesperados Sentí tus pasos y por fin habías llegado Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda Iré tejiendo mi destino Con el tiempo tu amor llegará A mi camino Aquí en mis labios llevo guardados Los besos puros en mi soledad no he dado Por eso toma, te doy mi vida Te doy mis besos, de tu amor estoy sediento Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda Iré tejiendo mi destino Con el tiempo tu amor llegará A mi camino A mi camino Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda Iré tejiendo mi destino Iré tejiendo mi destino Con el tiempo tu amor llegará A mi camino A mi camino A mi camino A mi camino Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda Buscando una sonrisa pura Y iré tejiendo mi destino Y iré tejiendo mi destino Con el tiempo tu amor llegará A mi camino Buscando una sonrisa pura 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 Buscando una sonrisa pura